Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. El vídeo que os voy a grabar hoy es un haul de los Uncopops que me han ido llegando durante el último mes y los últimos dos meses ya que he estado de exámenes y los últimos vídeos que hay en el canal los grabé justo antes de empezar exámenes y os voy a hacer como una actualización, me han llegado muchos entonces lo que haré será dividirlos en diferentes vídeos porque también me tienen que ir llegando algunos entonces así los juntaré en vídeos distintos porque si no se me harían súper largos. Bueno, los primeros que os voy a enseñar son de Monstruos S.A. y son estos dos, esta que es Boo, que es la niña de la película de Monstruos S.A. y como veis la caja es tal que así esta la hice en un pedido a una tienda que se llama Cabenzots donde luego os dejaré en la bio, o sea en la descripción su tienda para que vayáis tiene pops increíbles a super buen precio y los encargué junto con los de Hércules que os enseñaré en este vídeo y la verdad que me llegó todo bien y sin problemas bueno, el segundo de Monstruos S.A. es este de aquí que es el chef que no estaba muy segura de si comprarlo o no comprarlo entonces cuando hice el pedido de Boo no lo encargué entonces luego lo vi en Ebay, súper barato y dije bueno pues lo compro y la verdad es que no me arrepiento de nada porque la verdad es que es súper chulo o sea, está súper bien como aquí con el corte y todo ahora os lo enseñaré mejor fuera de la caja y de Monstruos S.A. pues ya tengo a Boo, tengo al chef y tengo a Sully que os lo enseñé en el último vídeo que subí de Funko Pops así que tengo, me faltaría a Mike Wachowski pero que la versión que hay es de los antiguos y es muy difícil de conseguir bueno, este de aquí que es el último que me ha llegado es Pua con Heihei de la película de Bayana o Moana depende del sitio donde estéis porque en unos sitios se llama de una manera en unos sitios se llama de otra y como veis pues es súper chulo y de Moana han sacado todos estos de aquí a mí la verdad que me encanta Tamatoa porque la verdad que es un personaje increíble no se lee durante mucho rato la película pero es y el pop está súper súper bien hecho y ahora os lo enseñaré mejor y la verdad que sé que hay un Funko Pop solo de Heihei que es como la gallina o pollo de la película que salió, si no recuerdo mal, para la San Diego Comic Con del año pasado y... pero no sé, este la verdad que me resulta súper chulo que estén los dos juntos y la verdad que da súper 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 chulo y... 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 Bueno, luego tengo estos tres de Hércules, es una película que me encanta y una de mis escenas favoritas de las películas Disney es cuando Hércules recién al comenzar la película sale bebé en su conita y luego aparece junto con Pegaso así que la verdad preferí comprarme los de versión bebés porque me vuelve loca, o sea son chulísimos como veis os voy a enseñar ahora un poco las cajas, estos también los encargué a la tienda de Cabenzots y la verdad que bueno pues igual sin ningún problema y me llegaron junto con Boo y luego de Hércules pues me pedí a Phil que la verdad está súper súper bien hecho, los detalles de las arrugas en la frente cuando os lo muestre fuera de la caja os daréis cuenta y la verdad que hacen un pack genial ¡Gracias! El último que os voy a enseñar es como ahora mismo la joya de la corona en mi colección de Funko Pops y es, este es de la película El mago de O, es el león cobarde, lo conseguí en una puja de Ebay y además como venían como unos pequeños boyes en la caja me reembolsaron parte del dinero, tampoco me reembolsaron mucho me reembolsaron alrededor de lo que serían unos 5 euros y me venía como un protector así que la verdad que estoy contenta ahora os lo enseñaré mejor y me encanta, la verdad que es que la película, bueno de hecho en el próximo haul os enseñaré de Funko Pops os enseñaré otros que me han llegado del mago de Oz y la verdad que estoy encantada con esta línea de Funko Pops, bueno los otros son de la línea de los vinil y no sé, es que es una película que me transmite mucho y me encanta y la verdad que el león es uno de mis personajes favoritos de la película sin duda Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, como os he comentado tengo muchos más que algunos los tengo por aquí mientras no esté en la casa que nos están haciendo, estoy en casa de mi abuela entonces pues voy poniendo los que me llegan pero tengo, casi toda mi colección la tengo guardada en cajas en casa de mi otra abuela para que no se me estropeen entonces como os he comentado los que me vayan llegando iré haciendo otros vídeos también para poder subir más contenido y no subirlo todo en un solo vídeo así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!